Música Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Y con lágrimas en sus ojos, le dijo no te olvidaré Aún aguanto un gran sentimiento Música Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Y con lágrimas en sus ojos, le dijo no te olvidaré Aún aguanto un gran sentimiento, mi dentro del corazón Sin explicar los motivos, tan solo un beso me dio Que ni va a pensar que aquel avión quisiera tanto daño en mi corazón Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Amigos sonideros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Amigos sonideros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Y el corazón, mi sentimiento colombiano Arriba Yo la busco por todas partes y no la puedo encontrar Y al escuchar los tambores hace más grande mi pena ¿Quién iba a pensar si aquel avión hiciera tanto daño en mi corazón? Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Amigos sonideros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano Amigos sonideros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega al corazón, mi sentimiento colombiano